hola mis queridas mis queridos como les va sean todas bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama el mundo de dina por supuesto yo soy dina y le estoy la bienvenida la más cordial bienvenida a este su canal mis niñas muy feliz realmente no sé en qué orden ustedes vayan a ver este vídeo porque bueno estoy haciendo mucho vídeo pero es el primer vídeo que me siento aquí a hacerles y la verdad que estoy súper contenta de volver de todo eso ese todo es entre telones que uno vive para traerles a ustedes un videito la verdad que me hacía mucha falta me hace mucha ilusión estar de nuevo aquí enfrente con ustedes en frente de ustedes perdón estoy nerviosa así con toda con toda esa responsabilidad con todo ese amor con toda esa alegría que uno pues trata de ponerle siempre estas cosas pues yo sí creo que las cosas que se hacen sin corazón sin amor no salen bien independientemente de la cantidad de gente que a uno lo vea uno tiene que hacer las cosas para sentirse satisfecho inicialmente uno mismo no mis reinas contentas muchas de ustedes que me siguen por instagram pues han visto que yo pasé mis vacaciones en dubai así que quise traerles algunas de las compritas que estuve haciendo allá regalitos porque pasé mi cumpleaños allá en dubai entonces bueno una que otra cosa son regalitos también de mi familia así que quiero compartirla con ustedes si quieren saber de qué se trata qué fue eso que me compré me auto compré me auto regalé me regalaron todo quédense ahí que seguida vamos a comenzar mis niñas entremos directamente entonces en materia esto fue lo primero que me estuve comprando esto fue a fuerza porque esto fue en séfora perdón así en séfora un contorno en barra yo es la primera vez que uso contorno en barra este de lancome ustedes saben que esta zona de aquí es es diferente a la zona del rostro más o menos así se ve me lo difuminó bastante bien yo casi que no uso esta parte de aquí solo para la nariz para el rostro pues no me gusta a mí me ha gustado mucho mis niñas lo que le he estado probando es verdad o sea él se queda así como mate es muy facilito de difuminar es cremosito pero queda queda como ahí chicas la verdad que sí que me ha gustado el producto yo no soy mucho de productos en crema y menos en el verano porque mi piel es mixta pendiente a grasa en el verano entonces yo evito no me gusta mucho el graserío porque llega un momento en que se te le ve la cara demasiado iluminada y no es precisamente una luminosidad de piel terza lozana no es es de la grasita del que sale del pues de tu mismo rostro entonces trato de evitar mucho esas cosas déjenme ver por aquí que yo tengo la bolsita acá de todo lo que fui comprando acá está otra vez séfora porque bueno aproveché que yo no tengo tienda física me fui otro día las bolsitas están bastante demacradas porque vinieron en la maleta y ustedes saben que uno trata de acomodar las cositas lo mejor que se pueda esto es un labial la información les va a estar saliendo debajo estaba en promoción de la línea de sephora a mí me gustan mucho estos labiales esto también es de la línea de sephora compré todo de esta misma línea el desmaquillante a prueba de agua de sephora que yo he escuchado que es muy bueno de hecho la chica me quitó todas las pruebas de maquillaje que fue un montón que me hizo y salió súper fácil me encantó y este es un spray fijador también de de sephora me compré cositas así que 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 sentí que que podía empezar como a conocer de la misma tienda de sephora porque como les digo para mí es mucho más difícil porque no la tengo en físico acá cerquita entonces lo poco que conozco es porque lo pido o porque veo alguna reseña o algo así que hay bueno aprovechamos bueno esto fue que me fui a mac mis niñas la tienda de mac estaba ahí en el shopping en el centro comercial en el mall como dicen ellos así que me fui a comprarme como estaba con el tema del contorno dije vamos a comprarnos yo hace años tiempos la verdad luz que vengo detrás de esta paleta de contorno de mac ustedes no saben lo que fue traerla eso la le puse un montón de ropa digo dios mío para que no se me vaya a estropear ni nada de eso porque a mí esta marca ustedes saben que mac es una marca clásica que ella no ha evolucionado mucho con el tiempo tengo que decirlo pero que es sea te garantiza que tiene productos que te van a servir muy buenos así que me compré esta paleta de contorno que estaba bastante bien en referencia al precio pues para hacer ahí en ese mall y todo eso está bastante bien así que me fui solamente por por esta paleta de contorno pues tiene este polvito para iluminar los ojos bueno en fin que tiene varias funciones tienen los nombres acá en en el en el plastiquito tiene un muy buen espejo tiene un peso la verdad que no pesa mucho la paleta y es pues de tipo mate me gusta ya la voy a estar probando seguramente mis chicas cuando se termine lo que tengo de contorno bueno por muchas razones en ese país me sentí como en mi país las vendedoras te atosigan así que yo estaba en h&m comprándole un pulovercito a mi hija porque se sentía como bueno no en todos los centros comerciales tienes la información de cómo puedes ir vestida en este centro comercial sigue y ese día llevo un vestidito que era no tan corto pero era sin mangas y tenía como unos bordaditos transparentes ella se sentía incómoda entonces entramos a h&m a comprarle algo como para ponerse encima y me agarró una de estas chicas prendedoras y casi que no me deja ir mis hijas mis niñas bueno me compré esto esto no fue y esto fue en el supermercado que me compré como estos cositos que son de para sacarte las cejas para depilarte el rostro bueno lo que quieras pero estos son retráctiles entonces me llamó la atención pero esto fue en el supermercado estaba aquí en esta bolsa o no sé si fue ahí sin mentiras si fue en el h&m porque tiene varios en varias secciones muy chéveres la verdad que no es solamente pues ropa no también tiene maquillaje s&m y maquillaje de esta marca isadora que yo hace mucho tiempo quería probar algo de esta marca así que me compré este es un lipstick un líquido mate que bueno la información es el número 68 cool brown la información igual les sale debajo esta es una pestañina que ya la probó y la verdad que me gusta mucho esta es a prueba de agua me gustó mucho la voy a estar usando seguramente ya para el verano que viene porque yo no soy de usar maquillaje a prueba de agua porque no lo necesito este es un delineador que también me lo probó y la verdad que es bastante negro intenso a mí me encanta pues delinearme los ojos de negros intensos así que dije vamos a probar este este ya lo estuve probando fue un lapicito el lapicito también es bastante negro intenso y estas fueron las cuatro cositas que me estuve comprando de esta marca isadora que en verdad que hace mucho quería probar y que como les digo allá la consigues en h&m y bueno mis niñas estas han sido todas mis compritas que hice así en dubai esta fue obviamente más por necesidad que por gusto no es el formato al que yo usualmente estoy acostumbrada pero me ha gustado bastante no sé si volvería a comprar en este formato porque como les digo yo me siento más cómoda definitivamente con mis productos en polvo pero es cuestión también de la cabeza si te funciona uno los usa como uno quiera no como como te sirva lo importante es que te sirva pero bueno mis niñas esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que lo disfruten ya ustedes saben si no se han suscrito al canal suscribirse que es totalmente gratis activen la campanita si de paso al youtube les notifica cada vez que le estamos subiendo vídeos por acá por el canal mis reinas comentenme debajo en los comentarios si han comprado maquillaje en esta época qué clase de maquillaje si conocen algunos de los productos que les he mostrado en todo ustedes saben que como siempre les digo me encanta leerlas y también me encanta responder mis redes sociales como siempre debajo en la cajita de información recontra hiper mega activa con mi viernes es para consentirme en instagram así que las espero por allá besitos latinos mis niñas que sean felices chao para más vídeos dale click aquí para suscribirte dale click aquí